de los ferrocarriles de México. Entonces, inyectaba recursos económicos para el pago de la nómina de quienes trabajaban en esa empresa. Sí, así es. Entonces, con eso se mantenía la tripulación del pasajero que corría de Oaxaca al distrito de Cuicatlán. Se iba un día, regresaba otro día y con eso se pagaba el tiempo extra y los reparadores de vía, la tripulación. Pero en 2006, el juez que hizo su último viaje rumbo a Cuicatlán, y entonces antes de llegar a Santa Catarina hubo un deslave y ahí se detuvo el ferrocarril y ya lo regresaron a Oaxaca y entonces el coche de pasajeros existe dentro del taller y la máquina la desarmaron por partes y se la llevaron en trailers a los talleres de Tehuacán, Puebla, ahí la volvieron a armar y ahí empezó a circular que hasta ahorita sigue trabajando. Sigue trabajando. Entonces, esa es con esa parte. Entonces, ahorita nosotros también queremos tocar el tema de los habitantes de la unidad ferrocarrilera. Su servidor es el presidente de la unidad ferrocarrilera. Pues ahí se llegaron a asentar, ahorita aproximadamente son 43 familias de las que están asentadas ahí en la unidad. Han estado haciendo gestiones para la regularización de la tenencia de la tierra. Lo han hecho, lo hicieron ante el presidente de la república, a Vicente Fox, a la Cámara de Diputados. El sindicato ferrocarrilero se ha metido, se sacó un decreto el 20 de mayo del 2004 en su artículo 16º donde quedó claro que todos los predios en posesión legítima de jubilados, pensionados, viudas y o sucesores la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de regularizar esos predios. Pero, así se, entre trámites, se llevó el tiempo. Entonces, el día 24 de julio del 2015, ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sacó las bases para la regularización de los bienes remanentes, en la cual ahorita se está trabajando. Ahorita se han hecho trámites ante la Secretaría de Comunicaciones, ante el ferrocarril, el comité liquidador que existe en la Ciudad de México y ahí está el SAE. Entonces, ahí ya se está dando paso a la regularización y afortunadamente tenemos un presidente municipal que sabe escuchar a la gente y nos está brindando el apoyo para seguir con esos trámites. ¿Esas 43 familias dónde están ubicadas? ¿Dónde están asentadas? Estamos ubicadas en lo que fue antes el patio de la estación del ferrocarril. Lo que ahorita es el museo del ferrocarril, nosotros somos sus vecinos. Somos 43 familias que estamos asentadas desde hace 60, 50 años. Ya tenemos años habitándose en estos predios. Sí, yo nací ahí. Pero ya con el paso del tiempo y que ha muerto la desesperanza de alcanzar la regularización, pues ya muchos ahorita de los que fueron ex ferrocarrileros ahorita ya están sus sucesores que vienen siendo hijos o las viudas o los nietos en algunos casos. Entonces, se ha perdido un tanto ya lo que originalmente cuando se llegó que eran los ferrocarrileros. Pero todas las familias que ahí estamos somos netamente ferrocarrileros. Netamente ferrocarrileros. Emilio, ustedes están en posesión de estos predios. No tienen la legítima propiedad. Hasta donde tengo entendido, la SCT les ha dado como encomodato estos terrenos. Sin embargo, ustedes están con la esperanza de que algún día el gobierno federal pueda ya decirles, ¿saben qué? Después de estos años de prestar sus servicios en ferrocarriles y de estar en posesión de este terreno, es propiedad de ustedes. Sí, tenemos en el gobierno de José Murat, nos dieron un certificado de posesión por medio de Coreturo. Y eso nos ha servido para hacer nuestros trámites ante las otras dependencias. Por ejemplo, para meter los servicios, el drenaje, el agua y el alumbrado. Porque por ser zona federal, las administraciones pasadas nos negaban todos esos recursos por estar fuera del municipio. Ahorita con el apoyo que nos está dando el presidente Javier Villacaña, ya se nos va a reconocer dentro del municipio de Oaxaca de Juárez para que podamos tener esos recursos con los que cuentan otras colonias. Entonces ya vamos a estar reconocidos por el municipio. Entonces ya los demás trámites se nos van a facilitar más porque tenemos un documento del 2001 en donde ferrocarriles le pide al municipio de aquel tiempo a las autoridades se nos regularice y se nos urbanice. En el cual no hicieron caso, no le dieron importancia. Y así hemos estado nosotros por nuestros propios medios. Hemos estado medio arreglando nuestra unidad porque eran vías donde se hacían movimientos de trenes y se quedaron en el abandono. Se fue llenando de maleza, de basura. Ahorita que están los temporales de agua, pues eran unos lodazales ahí, no se podía ni caminar. Con nuestros propios recursos compramos material de grava, o sea, piedra triturada para hacer un tendido en nuestras callecitas, lo que era antes fueron vías. Vino la Autoridad de Desarrollo Urbano de la administración pasada y nos multó. Nos multó con nueve millones de pesos por estar tapando las vías. Cuando nosotros, antes de hacer ese trabajo, fuimos a solicitarles el permiso y el apoyo, nos lo negaron, como en otras ocasiones, porque era zona, o sea, zona federal. Entonces fuimos con el gobierno del estado y sí nos dieron el apoyo por medio de CINFRA. Nada más que tuvimos que pagarles el combustible y la mano de obra, tiempo extra para sus trabajadores y nosotros compramos los materiales. ¿Pagaron esta multa de nueve millones de pesos? No, porque teníamos copia de los permisos que le habíamos solicitado al municipio y se las mostramos. Y también vino un supervisor de la Secretaría de Comunicaciones y él supervisó la obra y dijo que no estábamos haciendo nada malo, por lo tanto no se podía ejecutar la multa. Entiendo que los gobiernos municipales que pasaron durante muchos años se desentendieron de este tema. Ustedes vivieron sin drenaje, vivieron sin, de hecho pavimentación no tienen, vivieron sin agua potable, la luz, hasta donde yo tengo entendido, ustedes han hecho cooperaciones para tener alumbrado público. Sí, todo lo hicimos bajo nuestros propios recursos, ya que el drenaje que existía era de ferrocarriles, pero eran zanjas en partes y en otras partes con tubería de concreto que desembocaba el río Atoyac. Todos los drenajes que existían, las zanjas y la red que tenía ferrocarriles, entonces todo desembocaba en el río Atoyac, pero se pobló y quedó cancelado, quedó inservible. Inclusive ahorita el mismo museo de ferrocarriles, que ya es propiedad del municipio, no cuenta con drenaje ni con agua potable. Tenemos un pozo ahí que fue de ferrocarriles, que yo lo reporté ante, en aquel tiempo era Estado Zapaco, para que lo echaran a andar porque se estaba sufriendo de falta de agua, no había agua en la zona. Fueron sus técnicos, vieron el pozo y dijeron que nada más tenía un metro y medio de contaminación de grasa que era de la misma bomba. Inclusive vino el Zay y se llevó la bomba que estaba en condiciones de ser usada. No le dieron importancia aquí los de Ado Zapaco. Dejaron el pozo, ahí está tirado el pozo. Si ese pozo se echa a andar, es un pozo profundo que surtiría de agua toda esa zona. ¿Ese pozo abastecía de líquido a la anterior estación de servicio de ferrocarriles? Todo lo que fue de ferrocarriles, inclusive a nosotros como habitantes, porque fuimos sus trabajadores, y nos daban la luz eléctrica también porque tenía sus plantas eléctricas también, ferrocarriles, tenía el agua y el drenaje, todo, todo. ¿Por qué los han mantenido en esta etapa de olvido? ¿Por qué no les han puesto atención a las demandas que han estado solicitando? Nosotros consideramos, bueno, la realidad es esta, así lo vemos nosotros. Ese lugar es muy, tiene, es el blanco de ambiciones de los gobiernos que quieren hacer o realizar ahí sus proyectos. Se están pasando por alto un decreto que salió en el 2004 donde ya esos predios tienen que ser donados a los ferrocarrileros o exferrocarrileros y así a sus sucesores, y a pesar de eso salieron ya las bases por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte donde ya estipula cómo se va a llevar el trámite de la regularización. Seguimos platicando de esto, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato, importantísimo el dato que nos comparte Laura Yanet García Cruz. Vamos y regresamos. ¡Gracias!